El Día de la Alimentación Mundial de la Salud, que lo hace con la Organización Panamericana de la Salud, en donde decidieron poner un día de la alimentación. Primero fue de la alimentación y después se transformó en alimentación saludable, teniendo en cuenta la lucha contra el hambre, más que nada la variedad de los alimentos que hay en el mundo y el aumento del hambre que hay todavía en las poblaciones. Entonces se aprovechó armar un efeméride, por decirlo de alguna manera, para empezar a fomentar los buenos alimentos alimentarios, incluyendo también esto de aprovecharlos de la manera más efectiva también. Todos los años hacen un lema, el lema de este año es el derecho a la alimentación y a una vida próspera. En general tiene que ver, por ahí está medio algunas comitas que salen, pero bueno, tiene que ver con aprovechar estos momentos para concentrarnos y poder hablar de la alimentación, poder hablar de qué es lo que estamos comiendo, cómo estamos comiendo. Nosotros acá hemos traído muchas veces esta temática de aprovechar los alimentos naturales, de entender qué es lo que consumo, qué es lo que meto a mi cuerpo. Entonces estos momentos, estos días, en general la mayoría de los gobiernos que acuerdan con este efeméride y con la Organización Mundial de la Salud, hacen distintas movidas que tienen que ver con el fomento de los buenos hábitos. En la Argentina se han hecho un montón, hubo un momento que era menos sal, más vida para bajar el consumo de sal, hubo el de la mano con los cinco colores para el consumo de frutas. Siempre se aprovecha este momento para que hablemos de que tenemos que comer bien, de preocuparnos y de entender que es importante alimentarse y de manera saludable. Por supuesto el trasfondo, como dije al principio, tiene que ver con el disminuir la pobreza y el hambre. Eso ya es un poquito más complicado y los gobiernos se comprometen ahí a distintas pautas y demás. Hay un acuerdo que se llama el del 2030 en donde, por ahí, esto es una opinión personal, es medio utópico, pero plantean el fin del hambre en el 2030. Nos falta mucho. Sí. Nos falta mucho. Y no se estén viendo resultados. Y no. Para ser el 2030 sin hambre. Hay mucha producción, hay por ahí todas estas políticas también o estos reclamos que tienen que ver con la sostenibilidad, no me sale bien la palabra, de los alimentos, también el desperdicio de alimentos. Que la industria alimentaria a veces los vencimientos y demás y no se aprovechan y eso realmente es preocupante. Hay que ser consciente, hay que no, digamos, usar en despropósito las cosas, no tirar comida sería algo importante y poder entender la importancia de la alimentación y que a algunas personas les falta, ¿no es cierto? Hacía referencia, cuando comenzabas, a los hábitos, ¿no? Digo, la alimentación saludable no tiene que ver solamente con la comida que como, sino con los hábitos, con la forma, con horarios, con una organización de la comida, ¿no? Que es tan importante. Alimentarse es incluir alimentos, no necesariamente nutrirse. Cuando hablamos de alimentación saludable hablamos de alimentarnos y nutrirnos. Entonces, sí, tener en cuenta, también lo hemos traído acá, de que la alimentación, todos los alimentos tienen hidratos de carbono, proteínas y grasas, que tenemos que comer de los tres grupos de alimentos, que tenemos que consumir vitaminas y minerales y fibra para que nuestro cuerpo esté sano y tenga sus defensas. Entonces, por ahí hay un par de consejitos, pero vos lo planteabas ahí, tener horario, hacer como mínimo cuatro comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ingerir la cantidad adecuada de líquido, que también lo mencionamos bastante acá, que en general son más de dos litros y depende de la estructura que tenga cada uno. Consumir menos grasas, frituras, alimentos industrializados, ir más a la natural, a las frutas, verduras, legumbres, que nos cuesta mucho consumir. Y consumir moderadamente las carnes, por ejemplo, las lácteos, o sea, no necesitamos comer tanto. A veces uno tiene la idea de que la cantidad sea la calidad y no necesariamente. ¿Las colaciones sirven también? ¿Una colación mitad de mañana, mitad de tarde, para no acumular tanto hambre y llegar a la noche y, bueno, comer mal? Todo suma. En realidad eso tiene que ver justamente con lo que vos planteás, la estructura de mi día, qué es lo que tengo que hacer. A veces cuando uno hace armas o alimentación las pone a las colaciones o las medias tardes, media mañana y no siempre tiene hambre. Ahí yo siempre planteo desde el consultorio la colación. Es por si no llego a la próxima comida, por si la comida anterior fue muy liviana, por ahí salí apurado, hice un desayuno muy liviano y hasta la una y media, dos de la tarde no llego a mi casa, bueno, ahí es sumamente adecuado porque tengo que recuperar energía y salir. Ahora, si yo estoy sentado en una oficina, me levanté y hice un desayuno muy abundante, después a media mañana quiero la colación y después del almuerzo, por ahí me estoy excediendo un poco. Siempre tiene que ver con el equilibrio de qué es lo que necesito para el día, ¿no? Y lo que decimos siempre, consejos de una profesional, ¿no? Siempre, cualquier dieta, cualquier alimentación que quiera implementar, cualquier cosa que haya leído y que me parezca interesante, lo ideal es consultarlo con una colega nutricionista que, digamos, vamos a ayudar y a acompañar en adquirir nuevos hábitos alimentarios. Se sigue en temporada alta. Se sigue en temporada alta, sí. Sí, sí, esta es la época en donde más pacientes vienen y acuden. Por ahí siempre es por una cuestión de peso, pero bueno, siempre nosotros fomentamos que sea para comer mejor, no necesariamente porque ya tengo un problema. De acuerdo. Mariano, muchas gracias como siempre. A ustedes. Seguimos con más información en TV con Noticias. ¡Gracias!